Nombre y apellido y no conocido, 50 años, asesinada y asesinada, encontrada en una cuneta y estaba también dada de alta en el sistema de violencia de género, en Málaga. Margarita, 36 años, asesinada con una escopeta por su espareja, después se ha quitado la vida en Alicante. Margarita, 36 años, asesinada por fuertes golpes y fue localizada a las puertas de la vivienda de sus parejas. Estaba inscrita en el sistema de violencia de género. Vanessa, 42 años, asesinada por su pareja de 50 años, por prácticas sexuales extremas. Mercedes, 74 años, asesinada a manos de su pareja de forma violenta. Juliana, 32 años, asesinada con fuertes golpes y un objeto punzante por su espareja. Ella estaba dentro del programa de violencia de género, en Valencia. Margarita, 36 años, asesinada con una escopeta por su espareja, después se ha quitado la vida. Nombres y apellidos no conocidos, 50 años, asesinada y asesinada en control de una puneta.